¿Cuáles son las prioridades de su gobierno en materia sanitaria para el próximo año? Mire, señor González, a nadie se le escapa que estamos ya en un año electoral, en un periodo preelectoral, pero a pesar de estar en un periodo preelectoral, ustedes siguen empeñados en lo mismo. No han desistido en sus planes de privatización del sistema sanitario público de nuestra comunidad. Lo han maquillado. Le han dado una espesa capa de maquillaje, pero detrás de ese maquillaje nos encontramos lo de siempre, señor González. Nos encontramos recortes y nos encontramos las mismas políticas sanitarias. Bajo el maquillaje, y se lo dije hace una semana en este mismo pleno, usted no me contestó a lo que yo le decía en esta intervención, nos encontramos que para el año que viene el presupuesto de sanidad tiene un recorte de prácticamente 70 millones de euros con respecto a lo que se gastó efectivamente el año pasado. Bajo el maquillaje nos encontramos que sí hay alguna partida presupuestaria que sube. Son las que se refieren a la sanidad privada. La sanidad privada aumenta un 18% en su proyecto de presupuestos para el año que viene. Sin embargo, los hospitales públicos siguen cayendo. Cae el 1% el Hospital de la Paz, el 2% el 12 de octubre y el Clínico, el 3% el Ramón y Cajal y el Hospital de la Princesa, y el 4% se lleva la palma de mayor recorte el Gregorio Marañón. Bajo esa espesa capa de maquillaje, los recortes de siempre, señor González. Ustedes siguen sin entender que la única prioridad en materia sanitaria debe ser cuidar y mejorar la vida de la gente. Mire, señor González, hoy en esta tribuna nos acompaña Saturnino Cobo. Es un paciente que sufre hepatitis C. Le conocerá porque ha saltado su caso a los medios de comunicación. Desgraciadamente, perdón, señor Gómez, por favor, desalojen, por favor, señorías, por favor, desalojen, desalojen a los inmutados, desalojen. Señor González, por favor, señor Gómez, adelante. La mujer de Saturnino Cobo, la señora Belén, tuvo que ponerse en huelga de hambre para que su marido recibiese el tratamiento para la hepatitis C. Por favor, por favor, desalojen a los invitados. Continúe, señor Gómez. Señor González, entienda a esta gente, entienda su indignación y entienda su comportamiento de hoy. Su vida pendía de un hilo. Solamente después de una huelga de hambre le ha asegurado la autoridad sanitaria que tendrá el tratamiento necesario para que no pierda la vida. Esa es la indignación de la gente, señor González. Mire, ¿cómo va a salvar su vida? Después de una huelga de hambre. Pero eso solamente le va a ocurrir al 1% de los pacientes con hepatitis C. ¿Sabe cuál es la razón? Que los gobiernos del Partido Popular consideran que es demasiado caro el tratamiento. Yo les pregunto a ustedes, señorías, ¿cuánto vale la vida de una persona? Yo le pregunto a usted, señor González, que es el presidente de aquel gobierno. ¿De verdad, señor González, el gobierno de la comunidad autónoma más rica de España no puede hacer nada para salvar la vida de esta gente? Mire, señor González, déjenos el gobierno por un día, por lo menos para que los pacientes de hepatitis C sepan que tienen su vida asegurada porque tendrán su tratamiento asegurado. Por lo menos un día. Entiendan que están ahí para mejorar la vida de la gente, para cuidar y proteger la salud de la gente. Ayer mismo presentábamos los socialistas un programa de cobertura sanitaria bucodental para los niños de cita 15 años en nuestra comunidad. Es algo que no es novedoso en nuestro país. El doctor Freire, como máximo responsable del gobierno vasco en su momento, a través de la Osaquidecha puso en marcha un plan parecido. Desgraciadamente, muchos años después, todavía en nuestra comunidad no está puesto en marcha. Lo está en ocho comunidades de nuestro país. Un plan que asegura un dentista de cabecera elegido libremente por los padres para todos los niños madrileños de 7 a 16 años. Un plan que se ha hecho trabajando de la mano de los profesionales. Un plan presupuestado. No cuesta tanto dinero, señor González. No llega a 3 millones de euros anuales. Un plan que puede mejorar sustantivamente la salud dental y, por lo tanto, la salud de nuestros niños y, por lo tanto, de la sociedad del mañana en nuestra comunidad. Mire, señor González, ese plan no es mío ni es nuestro. Yo se lo ofrezco para que sea el plan de todos. Yo le propongo que coja el plan de salud bucodental que hemos diseñado los socialistas, que ya han incorporado ocho comunidades autónomas en España y que usted lo ponga en marcha a partir del 1 de enero del año que viene, que lo incluya en sus presupuestos de la Comunidad de Madrid para el próximo ejercicio. Le aseguro, señor González, que es un ofrecimiento sincero. Porque usted y yo estamos aquí para defender los intereses de los madrileños, para mejorar la vida de los madrileños y mejorar la vida de los madrileños es poner en marcha programas como el que ayer presentamos los socialistas. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias. Gracias.